Hola, buenos días. Estamos acá en la huerta de la Chaca 190 mostrando nuestros repollitos ya que están queriendo formar cabezas. Como ven, están todos lindos. Nuestro perejil, nuestra cebollita. Estaba mostrando que en este frío no se tomó ningún daño. Nuestra albahaca que quedó semilla para juntar. Nuestro tomate que está lleno de flor. Esta cebollita está tomando fuerza. Nuestro perejil. para nuestro nuevo cantero son lechugas así que ya estamos preparando ya tenemos la tierra todo nuestro abono preparado así que nuestro tomate en maceta espero que le guste la profesora de huertas flores gracilas y y y